Bienvenidos a una edición más de este programa Agenda Deportiva, los pronósticos de la apertura 20-21 Liga MX, jornada 1 del fútbol mexicano. Arrancan y mantienen los jueves 9 de la noche por Televisión Azteca. El Querétaro recibe la América. Este partido me voy a ir con las Águilas de la América venciendo al Querétaro. Vamos a ver cómo arrancan las Águilas este torneo, que estoy casi convencido que este partido lo deben de ganar. Así es que vaya usted con las Águilas de la América venciendo al equipo del Querétaro. Jueves 9 de la noche, luego tenemos al Necaxa viernes 7 de la noche, Televisión Azteca recibiendo a un Club Santos. Este Necaxa que viene reformado, renovado y el Santos que hizo una gran temporada. Me voy a ir con el empate de estos dos equipos entre el Necaxa y el Santos porque todavía no sabemos cómo vienen en este torneo, pero veo un partido parejo. Viernes 7 de la noche por Televisión Azteca, lo puede usted ver. Así es que ya sabe, Necaxa recibe. Luego tenemos el FC Juárez viernes 9 de la noche por TN recibiendo a un Toluca. Un Toluca que tiene cambios, pero también un FC Juárez que viene, que viene muy distinto al torneo pasado. Me voy a quedar con el FC Juárez viernes 9 de la noche por TUDN. Vamos a ver si estamos atinados en los pronósticos de esta jornada número uno del fútbol mexicano. Ya sabes, viernes 9 de la noche por TUDN. Luego tenemos el Pachuca sábado 4 de la tarde por Fox recibiendo al León. Tenemos a dos equipos hermanos, dos equipos que bueno, los dos traen buen equipo y van a pelear en este torneo. Y esto me huele para empate entre el Pachuca y el León. Sábado 4 de la tarde por Fox, ya sabes, empate entre el equipo de Pachuca y el equipo de León. Deja tus pronósticos para que me digas tú qué piensas. Luego tenemos jueves 9 de la noche por Televisión Azteca. Ahora las chivas recibiendo al Atlético San Luis. Esas chivas que vienen a dar torneo de recuperación. El Atlético San Luis que hizo también cambios, modificaciones. No sabemos la verdad qué va a ser entre estos dos. Pero me voy a dejar con las chivas que juegan en su casa. Y tienen que iniciar bien este torneo con José Manuel Bucetich para ver si este torneo sí convence. Luego tenemos a los Pumas domingo 12 del día TUDN. Unos Pumas que reciben uno Atlas recargado. Y unos Pumas que a las 12 del día casi siempre en su casa. Hacen de las suyas. Así es que me voy a quedar con los Pumas venciendo al equipo del Atlas. Aunque cualquier cosa puede suceder. Usted lo sabe de fútbol mexicano. No hay nada escrito. Pero bueno, ¿qué es usted con los Pumas derrotando al equipo del Atlas? Luego tenemos el Monterrey jueves 9 de la noche por Televisión Azteca. Ese Puebla que fue el sorprendente del torneo pasado. Pero el Monterrey que trae nuevos jugadores. Que hizo algunos cambios, modificaciones para este torneo. Así es que vamos a ver jueves 9 de la noche. Pues el Monterrey tiene que imponer condiciones en su casa. Allá en el Gigante de Acero. Así es que va usted con el Monterrey venciendo al Puebla. Porque ya tiene que dar golpe de autoridad. Jueves 9 de la noche por Televisión Azteca. El Tigres visita al Club Tijuana. Pues con las bajas de sus dos franceses. Me va a creer usted que me va a quedar con el empate entre los Xolos y el Tigres. Porque este torneo va a ser más parejo que el torneo pasado. Así es que vaya usted al que usted crea que va a ganar. No, bueno, ya tenemos finalmente al campeón jueves 9 de la noche de Televisión Azteca. Se la pusieron facilita de arranque, papá. Vas a recibir a Mazazán. Que vamos a ver cómo le va en este torneo. Pero yo me voy a quedar con el equipo del Cruz Azul porque es el campeón. Tiene que demostrar lo que hizo el torneo pasado. Y vamos a ver qué dice el Cruz Azul en este torneo. Así es que ya sabes, estos son los pronósticos. Deja los tuyos. Demuéstranos tu sabiduría. Ya sabes, suscríbete si te gusta. Y síguenos a través de la red periodismo.